hola a todos bienvenidos al canal soy patria estamos en un nuevo capítulo de los sims 2 y hoy lo que vamos a hacer es que esta chiquitina va a crecer y después nos vamos a ir al parque por fin ya tenemos dos niñas así que ya podemos salir y disfrutar pero ella trabaja que vas a hacer así te mando dos cosillas espera lo primero que tienes que hacer es llamar al trabajo y pedir el día libre vale porque él no trabaja si no recuerdo vale él no trabaja pero ya sí no queremos que nos pase como los sims 4 y nos nos despidan vale chiquitina que necesitas vejiga ya juega mira bien jugar ahora mira le queda un poquito para aprender a usar el orinal y yo creo que esto ya les suba vale porque mirar un día o sea ya podemos vale la mande que limpiar a la tarta pero al parecer va a limpiarla ahí a ver límpiame límpiame esto papá o vacía mejor dicho vacía cosilla cosilla no te me pongas en el medio y ya vaya vaya vale me encanta ese pijama venga a la vacía muy bien mamá llama el trabajo vale ya ya lo ha hecho él no os preocupéis ya lo ha hecho el ya mal trabajo venga llamar y notificar enfermedad venga estoy horriblemente mal y no puedo no puedo ir a trabajar lo siento a la chiquitina vete dejando lo que mamá te va a enseñar aquí si llevar si no 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 estoy bien que va estoy fatal papá recógeme aquí esto tirar a que te vas a duchar a bueno si duchate duchate bueno vale pobrecito se lo ha cancelado tienen todos hambre pero bueno como vamos a comer tarta no hay ningún problema yo creo que lo consigas el chiquitina venga sí 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 hoy qué bonito muy bien chiquitina muy bien perfecto ahora vas a vestir a chloe con ropa de diario venga y qué linda es por favor ale mamá corre venga papá papá dónde vas no papá papá deja la deja la niña deja la niña deja la niña aquí bueno no no la dejes ponle la ropa de diario sólo quiero que le ponga la ropa de diario pero no no tenemos que pelearnos mamá qué vas a hacer limpiar bueno sí es un alegro tiene que limpiar muy bien papá muy bien vale ahora sí nos vamos a la tarta directamente y sus y está aquí vale sus y está aquí recordáis que no salía aquí pues está aquí no sé qué pasó ahí vale ella está aquí no hay ningún problema llevar a chloe a la tarta venga rapidito vamos a hacerla crecer que quiero que nos vayamos vas a limpiar eso no no vas a limpiar eso vas a venir aquí al cumpleaños si no te preocupes tú no te preocupes venga papá me has hecho caso vale ellos no sé por qué están así porque llenó en los comederos isaías por la mañana vale y a ver cómo está esto está en oro bueno vale nos vale a mí me vale no déjate de limpiar déjate del exacto que ella y el limpiar vale es todo uno a ver mirar la cara de la mamá es impresionante vale yo ya ah jajaja vale cosilla qué bonito a ver qué tal crece nuestra cosita vamos a ver bien los papás orgullosos ay como se parece a su madre no a la cosilla come come a ver como hemos crecido con el nivel de aspiraciones preescolar precoz no se que es esto vale dejame verlo porque me esta mandando que venga aqui y yo a que es tu hermana vale y que pasa si es tu hermana pero que le pasa no le pasa nada Naomi que te pasa nada no se que le pasa a Naomi yo no veo que le pase nada ay que cosita mamona por favor mamá tenias hambre mamá aprovecha y coge un plato que nos vamos a ir dejate dejate eso cosilla ya esta a ver me vas a crecer o algo no va a comer que es que es diminuta es preciosa pero le queda un día osea en cero en cero osea va a crecer va a crecer en cualquier momento vale me lo voy a perder como siempre espero que no porque alegra lo vi asi como quien no quiere la cosa vale porque vi el confeti a ver chiquitina vamos a prepararte necesitas darte una duchita y energia vale me da cosita irme porque tengo miedo perdermelo no me lo quiero perder y luego vienes aquí te echas un asisto no se que van a hacer estos dos de verdad que no lo se vale porque no te das una ducha y usas mejor vale y papa luego tu vienes aquí no has comido papa papa no has comido tarta porque no has comido tarta papa coge un plato venga hoy tienes el día libre ya ya eh a ver ay ay ahí está ahí está muy bien ay por favor ay que cosita más linda por favor jajaja ay mirar sabía yo que iba a crecer eh si porque son las 12 y dije esto tiene que ser a las 12 no se porque ay que cosilla mirar que bonito a ver quien está libre tu vas a comer y tu bueno pero no pasa nada puedes venir aquí y mostrar afecto premiar con comida eh creo que no tengo collar porque ella es eh perro pequeño y el es perro grande creo que no sirven los collares vale podríamos probar a ver mamá estás ahí vamos a ver cambiar el look eh a sushi vamos a probar venga tu que vas a comer ay mirar es que el echar es ser una siesta los niños es super gracioso mirar que cosita no me digáis me encanta como duerme la siesta y tiras con la manita aquí colgando está bien ya lo sé que está bien cuidamos muy bien nuestro apartamento o su apartamento o como quiera llamarlo vale te están llamando nos da igual vamos a esperar a que duerma un poquillo la peque y nos vamos a ir papá te estás duchando muy bien luego vienes y usas y tú que estás haciendo sushi siempre vas a ser un trastorno te invita vale a ver porque es que sin collar me da mucho miedo perderlos vale por eso es importante el collar soy pesada con el collar por eso a ver chiquitina vale no puedes porque no puedes que problema tenemos si podemos podemos ah pues si que tenemos pero es el mismo vale pero bueno por el pronto le voy a poner ese para no perderlo luego ya le compraré otro para que vayan diferentes ay que cosita mamora es preciosa a ver mostrar afecto premiar con comida por ser un trasto vale y espérate no hay nada más bueno pues acarice tan malos lleváis que solo tienes dos ocios ay si no se llevan bueno no mal no pero no se llevan simplemente ay que precios es divina ay me encanta que linda que tal estás limpiando me parece estupendo bueno vamos a irnos ya vale la chiquitina ya ha dormido un poquito la siesta así que nos vamos a ir y vamos a llevar a los peques vale por eso esperé porque pensaba que iba a crecer y así nos los llevamos tienen el collar y nos vamos toda la familia al parque con la peque y a ver si podemos invitar a Samantha vale a la primita a la primita no primita pero para nosotros es primita así que papá vamos a invitar al director esto todavía no lo he hecho vale pero bueno ahora ya que son niños vamos a intentar que alguno entre en el colegio privado vale caminar hasta solar comunitario venga muy bien nos vamos toda la familia al completo y vamos a irnos al parque porque aquí en Calaveradona hay creo que tres o cuatro parques que están así seguidos pero a mí el que más me gusta es el del oeste porque es el que tiene más cosas y además le puse yo alguna cosilla más para hacer creo que es este el del oeste el que tiene el escenario así que nos vamos para allá Ale chiquitina deja de dormir premias con comida tú vale acaricia si Thor vale Thor donde estás ya ah él ya va rápidamente vale porque subes Isaías que haces Thor se va solo vale ir a alguna parte pero porque sub lo que es ser complicado lo que es ser complicado a la chiquitina la voy a cambiar vale que linda es por favor la voy a cambiar pero lo hago allí mismo vale bien ya está ya hemos llegado y ahora tú lo primero que tienes que hacer es llamar a un sim vale he visto por ahí a Basilio y a Naomi y bueno pues por aquí están los chiquitines la chiquitina es que se va a cambiar el aspecto todavía nos sigue saliendo aquí el conde es impresionante nos vamos a amistad y quiero que venga mamá para que así pues venga toda la familia porque a estas horas se supone que la peque ya no está en el colegio a todos el que quiera venir que venga no los gatitos no vale porque me da un poquillo de cosa que se pierdan al Yeti por supuesto y Samantha ah no espera a Latino está trabajando vale así que que venga Nico y Samantha es a tu madre que me he pillado yo sola Nico y Samantha sí bueno a lo mejor Nico también está trabajando pero el Yeti a estas horas creo que está trabajando iremos enseguida pues genial a ver chiquitina ya le he puesto la ropita que le compramos si recordáis cuando fuimos al aguja de cielo a hacer cositas de meditación vale un día desestresante para todos y ahora voy a verle la carita más que cambiarle el look porque le voy a dejar ese pelito me gusta mucho pero es para verle bien la carita a ver pero a mí se me parece un poco a la madre sí 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 totalmente se me parece a su mamá pero además mucho no sé si sea el pelo tan negro como ella pero se me parece pero esta zona de aquí no se parece a al papá supongo vale o a la familia del papá pero digamos de aquí hacia arriba es igual que es igual que su mamá vamos a ponerte un poquito de colorete mi niña que en esta familia somos todos muy pálidos una cosilla así un poquito los ojos y un poquito de brillo de labios por favor claro ay que linda es las cejitas están bien yo siempre pongo estas bueno gafitas pues en principio no mi niña vale y no tenemos aquí pero bueno tampoco se te verían unos pendientes es muy mona pues ala hemos venido aquí a pasarlo bien a jugar que hay un parque muy grande que tiene de todo me encanta este solar vale porque bueno yo puse por ejemplo este y puse por aquí estas cositas también para hacernos fotos y luego sí que puse todos los instrumentos porque solo hay creo que un piano y esto vale así que vienes aquí a jugar y también puse este lo demás ya viene con el solar está muy bien este solar para venir ay no 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 calla 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 que tienes aquí a la prima vamos a saludarla vale y luego a jugar y si es verdad que luego puse aquí este a ver mamá donde vas que me vas a hacer no no es a mires nada vas a saludar a nadie y tú estás jugando con él ah bueno pues nada tú juega con los peques saludar a Nico eh donde está la cosilla cosilla estás ahí ah estás aquí los dos ay mirad que momento por favor como te llamas hija Liliot mira la ya que maja entreteniéndonos a la a donde te has ido canija hasta ahí te vas vale vale muy bien sal a jugar con ella ay que linda a ver como están de hambre bueno vejiga lo puedes solucionar y el hambre también está bien muy bien muy bien espera que la chiquitina va a conocer a su prima ay por favor que cositas más monas me muero vamos a espera primero vamos a hablar no un chiste un chiste un gesto un chocar las palmas que me encanta y vamos a jugar eh no hay nada más entretener no hay entretener cuenta una historia cuenta una historia de yo que sé de fama por ejemplo y si vamos a jugar al pilla pilla venga sí hombre sí que es tu primita ay que lindas son por favor mirad que bonitas no te gusta eso no entonces espera espera vamos a entretener un chiste ah vale no ha salido su mamá no le gustan los chistes vale gesto besito besito y no me digas que no y chocar las palmas no le gusta no le gusta hacer gestos a donde te vas se ha ido ya madre que rapide vale el juego decidió que se vaya no importa ven acá jugar en el parque de jugar a lo mejor viene algún niño vale tú no te... ay es igual que mamá ay como me recuerda a Noah de niña impresionante me recuerda un montonazo a su mamá a ver cosilla tú sigues jugando ¿qué estás haciendo? vejiga puedes hacer pipi cuando tú veas es un parque aquí no hay problema me parece que se va también a Nico y... si se van si son las 4 o 5 no sé por qué se van bueno da igual no pasa nada a ver mamá ¿qué haces? ¿qué vas a hacer? examinar y esto escucha un chiste vale ¿y tú qué estás haciendo? vas a jugar a la cosa esa vale tienes aquí a tu... tienes aquí a tu cuñado tienes aquí a tu cuñado vamos a ver entretener un chiste no te vayas Basilio Basilio date quieto pero ¿por qué se van todos? ah te vas ahí vale 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 no tú no cielo tú ven acá espérate entretener yo te di ¿dónde está hablar? aquí cosilla un poco y hablar de intereses comunes y luego pues no lo sé ¿gastas una broma? hazte una broma saludos Noah hace muchísimo que conozco a tu casero hablaré con él para que te rebaje el alquiler vale estas opciones así a lo loco que tienen los hijos me encantan vale como a esta o que llega una persona y te diga ¿quieres trabajar conmigo? me hace muchísima gracia es bastante aleatorio pero me hace tienes hambre mi niña no se amines ahí ven acá que hay aquí también este puesto pide un kebab una hamburguesa pide una hamburguesa a mi mamita a ver cosilla ¿qué tal? hay una adolescente creo que es adolescente vale podríamos hablar con ella ¿cómo te llamas hija? Cintia López espera espera mi niña ven acá deja deja exactamente digo a ver si no se tira del tobogán porque claro salúdala venga hay que conocer a esta chica que es adolescente y tú dentro de poco ya me eres adolescente porque me pasa volando a mí esto hablar charlar entretener un chiste un gesto chocar palmas y jugar a darme vueltas no me va a decir que no porque no la conozco de nada todavía charlas otro poquito vale como era hija Cintia muy bien pues mira una posible amiguita vale ay que bonita es por favor mamá estás comiendo estás comiendo vale me encanta esta mesa por estos detalles de aquí es que me gusta muchísimo esto de aquí está genial pues a la hija come ahí toda feliz y tú estás hablando con el cuñado ya no ya te saluda te saluda ¿quién? en serio en serio me va a robar Isaías hoy 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 que va no puedo ganar en la pelea y ella lo tiene al máximo pero yo creo que deja eso ven acá ven acá corre para acá corre para acá corre para acá yo creo que no puedo pelearme con él si no me ha robado es decir va a robar Isaías es inevitable le va a robar va a robarlo tiene que pelearse el propio Isaías creo que no vale que se pelee ella ¿vale? ¿qué es eso? no te pongas a limpiar me está robando Isaías de verdad el charlatán es muy gracioso me encanta este NPC pero es un pesado ¿vale? nos acosa desde la primera temporada de los alegro y ya va ya va a tiempo ¿eh? vale te está robando ya te ha robado vale ya me ha robado no puedo hacer nada tú puedes hacer nada espera espera que me robe tiene que robar me han robado vale te ha robado es ahí así te ha robado todavía no puedes nada vale ¿y ahora qué es esto? sigue igual no creo que se tiene que quitar esto de aquí ¿vale? a ver te han robado mi niño ya lo sé ahora tú puedes pelea puñetazos vaya hambre vaya hambre mira tú no le va a ganar porque necesita esto al máximo para eso le subimos a ella esto al máximo problema que nunca nos roba y ahora va y roba al marido vale ¿qué es esto? ¿ver la pelea hija? pues si quieres ver la pelea pasa para ir y ahora encima me llega la bruja vale por eso se me ha bloqueado un poco entonces no paras no paras y saías dale ahí dale bien Aldo por tu mujer va a perder ¡ha ganado! ¡ay! no me lo puedo creer ¡ha ganado! pelea puñetazos no 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 vamos a informar de juegos sucios bueno vale creo que ya me quedo más tranquila ¿vale? porque y saías déjate que te salgan corazones por ahí con otras no me lo puedo creer hemos ganado el charlatán pues no lo entiendo porque es que él no tiene esto al máximo sí sí ¿qué? ya ya lo sé hijo te han robado ya lo sé Francis no tú no eres Naomi pensaba que era Naomi estás jugando a eso ¿cómo están las necesidades? mi niña un poquito de energía ¿dónde está tu cosilla? a ver sigues ahí hablando anda se han llevado bien ay qué bonito me alegro ¿qué hacéis? charlar todavía bueno ¿y cómo está la relación? 32 pues mira vamos a darte un abrazo amistoso si es que nos dejas vamos a contarte un chiste y entonces sí que vamos vamos a jugar a lanzar el balón y luego a ver si quiere darme vueltas ¿vale? que es muy bonito ¿y tú qué? tú estás ahí cosilla haciendo agujeros vale marcando territorio la otra cosilla está aquí ¿y tú quién eres? ay pimienta ¿qué vas a hacer? te persiguen vale a ver Isaías hijo no pasa nada ¿vale? no pasa nada tenemos dinero no pasa nada has limpiado el honor de tu mujer no me lo puedo creer que haya ganado pensaba que no ganaba ven acá ven acá mujer y dale un abrazo a tu marido o algo dale una serenata dale un beso pero bien dado ¿vale? bien dado y déjate de jugar a eso vale esta chica es la que nos va a hablar al casero bien para que nos rebaje un poquillo lo que es el alquiler está genial ¿a dónde vas? no te vayas a sentar que tu mujer te va a agradecer sí ha sido la bruja pobrecico ahora te ha traumado te ha traumado ¿qué? ¿qué te pasa? ¿una ducha? no importa tu mujer te va a besuquear y a chuchar y a todo igual no le importa ¿qué? llueve nada más es la bruja no le hagáis caso ignorarla dar una serenata muy bien sí hija sí ya te veo agradecele que ha ganado la pelea aunque yo no pierdo la esperanza de que pueda hacerlo ella yo quiero que ella se quede a gusto ¿cómo que qué? ¿cómo que qué? besuca tu marido ¿cómo que qué? ¿qué me preguntas a mí? es tu marido no el mío ¿qué hacemos ahora? ¿cuál balón? muy bien cosita bueno pues aquí tenemos una posible amiga porque aquí como no va a crecer la chica ¿vale? se va a quedar estancada adolescente pues la alcanzaremos ¿vale? muy bien como no ha venido niño pues bueno un adolescente está perfecto y jugar a darme vueltas yo creo que te va a decir que no mi niña así que juega juega el balón un poquito ¿qué tal parecita? porque ahora la niña ya ha crecido ya tenéis más tiempo para vosotros vaya mía que despesa tenemos hambre un poquito y un poquito Isaías a ver Isaías ven acá mira si tan pesado te me pones vale vienes aquí te lavas lávate las manos lávate las manos y luego otra vez cielo ¿tú qué necesitas? nada tú estás bien aquí está esta mujer que me suena ay Ana Porras vale claro que me suenas a Ana Porras como no me va a sonar anda saluda a Ana Porras mi niña salúdala venga y tu mamá bueno vale ahora viene ahora viene ella otra vez los invité y se fueron rapidísimo no entiendo muy bien el por qué claro entretener un chiste no me digas que no vale perfecto no me ha dicho ah ya se va la chiquitina y vamos a hablar a charlar Peque ¿qué haces? si llueve y esas cosas pero no pasa nada tú ven acá y juega no deja los bichos deja los bichos no no uy madre sí ahora nos vamos chiquitina espera que papá se está lavando un poquito vale que apesta no cosita no tú juega ahí un poquito que papá acaba ahora venga venga súbete ahí ay que cosilla lo que pasa es que esto no lo puedo mirar porque me mare pero vamos a ver mi alma qué hace aquí esta mujer qué hace aquí la chica de la limpieza qué hace aquí vale esto ya es pasarse con los NPCs vale porque los sims 2 hay muchos y me encantan pero si os dais cuenta se me llenan los solares con ellos de una manera que no es no es muy lógica ya estáis ahí es que debemos irnos a casa que la niña está que se cae a a vale un momento de relax porque tú eres sushi ¿verdad? y cosita que hace ay tantos dormiditos tantos dormiditos nos vamos porque la chiquitina también está que se cae pero bueno está ahí jugando y mamá ¿sigues hablando con anaporras? no nos vamos a ir nos vamos a ir vámonos a casita caminar hasta casa venga todos a casa venga chiquitina que te me duermes papá ya está ahí todo relajado vale pero no pasa nada y los chiquitines también nos vamos bueno pues nos han crecido las dos pequeñitas ya sabía que iban a crecer a la vez recordáis que os lo dije que les tocaba a la vez pero bueno no sé porque los animales crecen a las 12 del mediodía vale tengo que recordarlo ellos no da igual porque ya cuando les queda uno o cero días ya puedes usar la tarta ¿no? pero ellos crecen a las 12 ¿vale? que nunca me acuerdo y me pierdo los cumpleaños es importante es divina me encanta y bueno nuestra cosita es preciosa es simplemente preciosa y aquí tenemos a Tor ese perro es precioso y bueno vamos a dejar el capítulo aquí espero que os haya gustado como siempre si es así podéis darle a me gusta suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!